Hola, mi nombre es Carmen Tenorio y hoy en Viernes de Carpa de la Ciencia Silarín vamos a presentar la videocápsula que preparó la alumna Iromi Cruz de SSH Naucalpan con el tema de energías renovables. Como ustedes saben, hablar de energías renovables es hablar de un tema de suma importancia, ya que este nos permite conocer las nuevas alternativas energéticas conocidas como energías limpias, energías que surgen y se producen de una manera menos dañina para el planeta. Es importante que nosotros como seres humanos y que de alguna manera estamos en este planeta conviviendo con otra forma de naturaleza, hagamos de este planeta algo habitable y aportemos granitos de arena que vayan siendo ejecutables y que tengan efectos benéficos a este. Esperamos que esta videocápsula les deje cosas nuevas, que aprendan cosas nuevas y bueno, no olviden darle like. Hola, mi nombre es Giron y participo en la Ciencia Silarín. En este video les voy a platicar sobre las energías renovables, que son las más conocidas y sus ventajas. Tal vez muchos ya las conozcan, pero siempre es importante recordarlas para hacer uso de estas en nuestra vida de hoy. Así que comencemos. Las energías renovables son aquellas fuentes de energía limpias, inagotables y crecientemente competitivas. Son basadas en la utilización de recursos naturales como el sol, el viento, el agua o la biomasa vegetal o animal. Esto quiere decir que no utilizan combustibles fósiles y que provienen de fuentes inagotables, o sea renovables, pues obtienen a partir de fuentes que se regeneran de manera natural, como la masa forestal. A estas energías también se les conoce como alternativas o limpias, porque provienen de recursos naturales y de fuentes inagotables, que al producirlas no contaminan. Además, precisamente representan la alternativa a lo que existe. Por ejemplo, la energía eléctrica sería la alternativa a la energía nuclear contaminante. Las energías limpias no producirán residuos en ninguna etapa de obtención de energía. Se puede decir que son energías amables con el medio ambiente. Como sabemos, existen diferentes tipos de energías renovables. Por ejemplo, la energía solar, la eólica, hidroeléctrica, biomasa, biogás, mariomotriz, geotérmica, entre otras. Pero hablemos de las más comunes. Comencemos con la solar. Como su nombre lo dice, viene del sol y claramente es renovable, pues obtiene de una fuente natural e inagotable. Esta energía puede ser capturada por células fotovoltaicas, eléctricos o colectores solares y luego convertirse en energía solar térmica o fotovoltaica. La energía solar térmica aprovecha la energía del sol para producir calor y se puede aprovechar de manera doméstica o industrial. En el caso doméstico, lo vemos planteado en calentadores solares que se ponen en los techos de las casas para captar esta energía. Y así se provoca el calentamiento del agua que usamos, por ejemplo, para bañarla. La energía eólica se obtiene del viento. Esta energía, igual que la solar, es renovable y no contamina. Con esta podemos generar electricidad a través de un generador eléctrico. Se obtiene al convertir el movimiento de las palas de un aerogenerador en energía eléctrica. Un aerogenerador es un generador eléctrico movido por una turbina accionada por el viento. Sus predecesores son los molinos de viento. Estos son ejemplos de energía renovable, pero como ya mencionamos, hay bastantes. Estas energías son muy importantes, tienen sus grandes ventajas, como que provienen de fuentes inagotables, o sea, no originan ninguna emisión de CO2 ni de otros gases que puedan contaminar la atmósfera, o sea, que permite reducir el efecto invernadero que provoca el calentamiento global. Además, han reducido los costos de producción de energía, creando nuevos puestos de trabajo, y reducido su dependencia de los principales países energéticos y de los países con reservas de combustibles fósiles. Estas energías son recursos limpios e inagotables que nos proporciona la naturaleza. Sin embargo, así como estas energías renovables, existen las no renovables, como el petróleo, carbón, gas natural, entre otras. Estas energías sí contaminan al medio ambiente. Existen diferentes maneras de ahorrarnos los usos excesivos de estas energías, y nosotros podemos ayudar a este cambio. Por ejemplo, en vez de ir en carro, podemos ir caminando o hasta en bicicleta. En nuestras casas, mantener desconectados los aparatos que gastan mucha energía y no los estamos usando, como el cargador, que muchas veces lo dejamos conectado si nuestro celular o computadora estén conectados. En microondas hay que usarlo menos y mejor calentar en la estufa, entre otras. Nosotros podemos ayudar a que el uso de estas energías no renovables baje, y así podemos ayudar a nuestro planeta. Hay que crear conciencia, y aunque sea con acciones pequeñas, podemos comenzar un gran cambio.